MENSAJE DEL COLECTIVO DE CRISTO ASCENDIDO RAYOS DE ESPERANZA Somos el colectivo de Cristo Ascendido. Venimos a ofrecerle rayos de esperanza a la humanidad, en esta hora más sagrada del cambio, de todos los cambios. Vemos con los ojos de la fuente, que ve a todo con mayor claridad, que se avecinan grandes cambios. Vemos a todos más claramente. Vemos cómo transforman sus formas, en luz. Vemos su esfuerzo por comprender, las lecciones aprendidas en los tiempos más oscuros. Vemos las frecuencias tejidas, en un tapiz luminoso muy hermoso, por la luz de Cristo a su alrededor, a través de ustedes, y en sus experiencias desafiantes. Vemos a todas las cosas, con mucha más claridad. Nosotros somos ustedes, los que ascendieron a los reinos superiores del no tiempo, del espacio entre los espacios, donde todo es posible, porque la llama de Cristo arde en el corazón de cada sol, como el latido de los universos. Los rayos de la luz crísticos, ahora brillan en su tierra, en la querida Gaia, que ha sacrificado tanto, por muchos. Tu tiempo de renacimiento está cerca, está aquí, está dentro de ti. La llama crística brilla intensamente, las almas iluminadas, oyen nuestras palabras. Te queda poco de tu tiempo para prepararte, por eso, los instamos a que preparen sus corazones con urgencia, y cuidado, con un gran amor. Prepárense para ser el recipiente del amor perfecto, para alinearse, y nutrirse con la llama crística que arde brillantemente, en su interior. Nútranse en este tiempo de cambiante metamorfosis, en este momento del cambio más grande, desde la oscuridad a la claridad de todo lo que está por venir, para ser, y volverse una mayor luz. A su alrededor todo está transformándose, la misma tierra, tiembla bajo tus pies. Está cerca el momento, del final de los capítulos de la maravillosa obra de nuestros ascendentes de la tierra, muchas líneas de tiempo tórridas del pasado, han sido bendecidas, y han quedado atrás. Estás en la línea de tiempo más rápida, pura y perfecta, porque has hablado como un colectivo, y has expresado, que es suficiente. Aquellos que no son puros, porque han elegido más experiencia de flirteo con la oscuridad, o por quedar atrapados dentro de la vieja matriz, están siendo removidos, levantados, transportados, y disueltos. Están siendo alejados de este cambiante reino de la luz de Nova Gaia, que está esperando a quienes tienen corazones puros y valientes, aquellos con las manos abiertas para servir, con ojos para ver y oídos para escuchar. Hay risas en el viento, porque las hadas, están jugando con los niños de allí. ¿Puedes escucharlos? El llamado de Nova Gaia suena fuerte, y verdadero, en los corazones de los Cristos. Escucha la llamada. Somos la conciencia crística, no somos de ningún tiempo, de ningún espacio, porque no podemos ser contenidos. Nosotros somos como ustedes. Ahora, sé la luz de la llama de Cristo para los demás. Despide esta luz, y amor a los oscuros recesos de tus dolores, y recuerdos ocultos, que aún no han sido bendecidos por tu parte crística. Sé, la llama crística. Sé, la encarnación viva de Cristo, conviértete en tu forma, en tu ser superior. Esto es muy simple, sin embargo, tienes que relajarte, debes permitir este proceso, no puede ser forzado. Debes sentirlo con el corazón, así puedas verlo con los ojos de la fuente, y comprenderlo con la inocencia infantil de aquellos que creen. Cree. Siéntelo. Míralo. Perdona. Permanece con alegría. Sé el Cristo, porque todo está a tu alrededor. Sé el maravilloso Yesí, sé esta luz, y un tremendo ejemplo de alegría. Ya ha habido, ahí ya habrá muchos otros, porque están despertando a la luz de su propia magnificencia. Esto es algo humilde, donde la magnificencia y el amor se entrelazan en unidad, en una perfecta danza de armonía, alegría, luz, y bienaventuranza. Los niños irradian esto cuando están en paz, con su juguetón e inocencia infantil, reflejan la alegría pura que es el Cristo. Sé esto. Aprende de los niños. Sigue a tu corazón. Reaprende el arte del juego, y a estar en alegría. Somos el colectivo de Cristo Ascendido, te vemos, te amamos, te alentamos en tu viaje hacia la iluminación interna, así mientras tanto vas transformando a este cuadrante de dolor, en un respiro, oasis, y santuario de placer, amor, y alegría. Recuerda que lo interno debe preceder a lo externo, entonces, te sugerimos que invites a estas energías del Cristo a tu interior, así luego las reflejes en tu esfera exterior. Estarás pavimentando tu propio camino con ladrillos de luz dorada, para que transites por el estrecho sendero a Nova Gaia, lleno de luz. Les decimos, bienvenidos a casa. Te esperamos al otro lado. Invita a nuestras chispas crísticas, a tu interior. Mantente en paz, porque el camino es largo, pero ya casi has llegado. ¿Puedes verlo? Está brillando, y refugiendo verdaderamente dentro de ti. Sé el Cristo. Estén en paz, y en alegría, somos el colectivo de Cristo Ascendido. A través de Galaxy Girl. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.